JIPI LA LOS YEEE Y si, obvio A mi no me pasa porque somos demasiadas las Sofía Hay mucha Sofía Hay mucha garca Sofía Hay mucha Sofía Garca Santi igual también debe haber Pero generalmente somos buena gente Igual acá se juntaron dos Santi Que igual él es más bueno que vos Él es más amoroso Mucho más amoroso que vos Si, si, total Si, si, sos una persona que da buen tipo de lejos O sea, es raro o somos solo nosotros los que creemos eso No, si, si Normal Soy buen tipo Si, soy buen tipo, la verdad que si Primer pregunta La mañana te cuesta a vos Un poco si, depende Tengo como temporadas Hay temporadas que me levanto temprano Vivo la vida Vivo, escucho pájaros cantar Que lindo Después se me cruzan un poco los tiempos Como estoy ahora, ¿se nota? No, se te ve bien Se te ve bien Filmus estaba peor Ah si Si, vino más cansado todavía Bueno Hace, bueno, hubo estreno ahí de Game of Thrones Y después me quedé polemizando hasta tarde ¿Viste lo del vaso de Starbucks? Si, si lo vi ahí ¿Pensás que es un error o es la mejor estrategia publicitaria de la historia? Es un error ¿Qué pasó? Muchos errores están sucediendo Se filtró un vaso de Starbucks En la escena de la ¿Qué se va a filtrar? Y sería raro que la serie de más producción del presente se les escape Un vasito de Starbucks Y bueno, y así nosotros Baja de decir Starbucks, claro, perdón, perdón Y ahí nosotros No, bueno, Mario lo dijo, así que tenemos el aval Y bueno, viste que nosotros no tenemos el mismo aval que él para un montón de cosas Quedatelo pensando Si fueras de una casa de Game of Thrones, ¿de cuál serías? Gryffindor Sí, supongo que Los Mormont Ah, de los Mormont Sí, sí Está bien, ¿por qué esa decisión rara? Son simpáticos, pero mueren Olvidados Bueno, también decíamos recién como que Sí, ahora no tenemos los mismos avales que tiene Mario Pero Mario, hablando un poco de liderazgo, que es lo que veníamos hablando Se posiciona en ese lugar claramente Aparte de ser dueño o jefe en muchas partes de su carrera Tiene esto por ahí del liderazgo Que estábamos debatiendo si el liderazgo es algo que se consigue Nacés con eso Si nacés con eso, siempre te va a gustar O por ahí, como decía un chico en un audio Siempre me ponen a mí como líder Y no me gusta a mí ser líder Y bueno, en una banda como la que tenés vos Siempre, como en cualquier equipo o grupo Se asume que hay alguien que lidera Y en las bandas se asume generalmente que va a ser el cantante No sé por qué ¿Cómo funciona eso en tu banda? O en vos Sí, sí O sea, tengo ese papel de líder Trato de igual, como siempre Debo correr siempre De un poco compartirlo eso, viste Por ahí tengo un liderazgo general Y en particular cada uno se encarga de alguna cosa más puntual Pero se va como creando Hay que tener igual algo en tu espíritu Que te lleve a llevarlo sin problemas Porque todo tiene su parte buena, su parte mala Obvio Y hay que lidiar con eso Pero siempre que sea en pos de algo A lo que estás enamorado Que crees mucho Que estás dedicado Toda tu vida a eso Se hace todo lo demás Toda la parte más trabajosa Se hace normal Se hace como parte de toda esa gracia Como si fuese una cosa que no se puede despegar de ahí Entonces, está todo bien Lo disfruto Y voy aprendiendo todos los días un poquito Saber delegar igual habla de un buen líder Sí, sí Es un punto difícil Sí, depende, viste Un poco ahí como Las obsesiones de cada uno Viste, cuando uno empieza a enroscarse Y quiere estar sobre todo Encima de cada cosa A veces no puede, ¿no? Por más que tenga la energía, las ganas Entonces eso es fundamental ¿Sos obsesivo en general? ¿O con la banda en principio? Sí, con algunas cosas Con otras no tanto Este Pero sí, cuando tengo O sea, entiendo a la perfección Algo que yo quiero, ¿no? Este Cuando estoy No sé cómo decirlo Aprendí A saber que Esto está bien, esto está mal Y cuál es el límite exacto Ahí me vuelvo a decir Porque ya lo tengo identificado Con otras cosas que no Viste, soy Me libero de eso, ¿no? Porque confío en lo que tengo alrededor Diciendo, bueno, a ver, ¿qué les parece esto? Bueno, vamos para ahí Pero cuando algo lo tengo bien Decidido, eso sí Me cuesta, me cuesta Porque a veces no se puede todo Entonces ¿Te das cuenta cuando haces una buena canción? ¿La línea esa en la música También la reconoces fácilmente? Sí Cuando está buena, buena Varias veces buena Sí Te das cuenta Cuando está ahí más o menos Es más dudoso Después, no sé Es más difuso Lo de Las partes artísticas No sé Son muchas sensaciones Se mezclan Como para definir algo Que está bien o mal En general No se puede definir Que está bien o mal En el arte Pero Pero sí que está bien para uno Cuando una canción A vos te gusta Sentís que ya está Es lo que estabas buscando Que cierra Que tiene una chispa especial Eso lo notás ¿Qué sensación genera Cuando uno cree Cuando lo que haces Está acorde a lo que te gusta Pero por algún motivo No le gustó al que Al que lo consume Esa cosa del artista ¿Viste? Bueno, ¿y ahora qué hago? No, si te gusta O sea, estás decidido al 100% Si realmente estás seguro Como que no te preocupa mucho el otro Claro, eso Realmente cuando lo sentís De verdad Cuando estás dudando Ahí sí Ya la preocupación del otro Dudando puede ser pequeñas dudas O dudas grandes Yo por lo general Cuando muestro una canción Es porque Las dudas son pequeñas Digamos, ¿no? Si no, ni siquiera me animo a mostrarla Claro Cuando se la muestro a los chicos En la sala de ensayo Quiero decir, ¿no? Y a partir de ahí Veo la respuesta Y arrancamos a desarrollarla De forma definitiva Pero bueno Cuando hay pequeñas dudas Y ves la respuesta No es tan favorable Ahí ya empieza la balanza Empieza como A tambalear Pero es normal Es parte de todo el proceso Todo el proceso artístico Tiene No tiene lugares tan exactos ¿No? Entonces Es normal que pase Está bien Y cómo sos A más de esa duda Nacen otras cosas Buenas también ¿Cómo sos cuando de repente Viene otro y confía mucho? No sé Pienso por ejemplo En el caso de la canción de Amaya Que de repente Es como súper Colaborar o trabajar Para otra persona Y para la carrera musical También de otra persona Obviamente estoy hablando Del relámpago De la canción de Amaya Es una cantante española Por ahí ustedes no la conocen O los que están del otro lado No la conocen En la que justamente Santi ha sido muy parte De esta canción Que le ha ido muy Pero muy bien también Sí, sí La verdad que Yo estoy contento No sé mucho que esperar Estoy como Medio sumergido En un universo nuevo Para mí Un poco Ha sido Mainstream Por una palabra No sé si corresponde Pero es una chica Que es muy famosa En España Nunca había sacado Un disco Entonces Hay mucha expectativa En lo que va a ser En lo que está haciendo Y yo cuando me convocaron ¿Quién te llama Y por qué? ¿Qué te dicen Cuando te llaman? Bueno Ella está trabajando Con Universal Y con Primavera Sound Que es un festival En Barcelona Que también tiene Su propio sello Es como una sociedad Entre Universal Y Primavera Sound Y ellos me convocan Pero porque ella pidió Que llamen a Santi Motorizado Para que le ayude Por lo menos En estos primeros pasos De empezar a hacer canciones De ver cómo Nada De cómo se desarrolla Todo un proyecto artístico Y bueno Es algo que nunca había hecho Tuve mis Obviamente mis dudas Y mis nervios Este Y sobre todo Nunca había hecho El trabajo de componer Junto a alguien Siempre fue algo muy Estar solo en mi pieza Algo muy íntimo Y compartirlo Siempre me generó algo Extraño O sea, fue la primera vez Que compusiste De componer algo Porque por ahí Si yo te muestro A los chicos Les muestro una canción Y a partir de ahí Todos juntos Desarrollamos la canción Eso es distinto Pero te empiezas a tirar Melodías, letras Con alguien al lado Nunca ¿Y cuántos años tuviste Hacerlo solo? No, no Hasta ahora Siempre Claro, del profe De arte de la plata A el pibe Por el que pide Una artista española Emergente Que la está rompiendo toda Que tiene a todo el público Con la mirada Y dice Yo sin Santi Motorizado En esta no sigo Y también Por ahí No te da más libertad Para escribir banalidades O por ahí Porque Leo No, no Las mías Son banales No, bueno Hay algo de eso Pero no sé De repente me encuentro Con el relámpago Que hace en tu día a día Te miro las fotos Pero no le doy al corazón No quiero hablarte Para no volver a lo de antes No quiero hablarte Pero me muero de ganas De verte Sos un pie muy de las redes Es verdad que en las canciones Es igual escribí de ella Bueno, esa es muy de ella Más joven Pero vos sos un pie De redes sociales también Sí, sí No sé si en las canciones Del Mato Hay tanto like Instagram Facebook, Twitter Pero por ahí Te das unas libertades Que no te animás Sí, no Eso está bueno Es como Como cambiar el chip Del que ya Venís trabajando Y todo el mundo Por explorar Eso me gustó Dentro del ejercicio creativo Es como un espectro nuevo Más grande por ahí Pero a la hora de escribir También No sé Sentía que Tenía que responder Un poco a ella Conocerla A ver Qué letra puedo escribir Que la represente También a ella Porque si no Un poco La gracia es eso ¿Y cómo fue el proceso Para conocerla? Dijiste Vamos a tomar un café Vamos al cine ¿Qué hacemos? Bueno, me invitaron Me mandaron a Barcelona Estuvimos ahí En una sala de ensayo Casi todo el tiempo Te invitaron a Barcelona Claro, claro Ella vive en Barcelona Y Y Me acuerdo Llegué El primer día Una reunión en la oficina Ahí De Primera Sound Nos presentaron Y enseguida Nos fuimos a la sala de ensayo Yo tenía miedo Puede pasar cualquier cosa Que no resulte Que no haya química Que no salga melodía Que no salga letra Que no salga nada Que sea un fracaso Y además venía Con un celac Yo estaba dormido Estaba peor que ahora Peor que filmos Y Y Nada Estaba como ahí Preocupado Con un poco de depresión De algo nuevo Claro, porque sos el que Tenía que saber todo Básicamente Sos el que mandaba Era como que venía A salvar la situación Para mí, Santi Yo te veo de lejos Y vos no tenés estilo líder Pero siento que la vida Te va poniendo en lugares de líder Sí, puede ser Puede ser Este Y Y el primer No sé Nos sentamos ahí A tocar un poco Y enseguida Ella me mostró Una estrofa que tenía La empezamos a tocar Y al toque Tiró una melodía Por un estribillo Le gustó enseguida Y ya ahí Ya me tranquilicé ¿No? Como a meter un gol Ahí a los primeros Está bien Dos minutos Arran con un gol Claro Está muy bien Y ahí Todo medio entredormido Estaba celebrando por dentro Siendo Vamos, vamos Arrancar bien Y a partir de ahí Una semana Hicimos como ocho canciones Ah, bueno Entre los dos No, no, salió Resultó Todos nos imaginamos A Maya y a Santi Tipo In the shadow Tipo Como en la película De Bradley Cooper O no, ¿no? Nadie Yo no me lo imaginé Me reí sobre todo De ti También pueden imaginar Letra y música Claro Bradley sería Santi Tipo Y la chica Lady Gaga ¿La viste de esa? No, no, vi ahí Los Oscars que cantaron Cada vez le digas Que la canta bien Y el otro es el que No, no, callate No, no Pero sí que Está en la Está todo bien Lo interpretás así Lo interpretás así Sofí, ya está La quedaste, la quedaste Voy a cambiar Es otra pregunta Para cambiar el tema Una pregunta muy sencilla ¿Alguien de una banda Que le pregunten El significado Del nombre de la banda Es tan insoportable Como cuando le preguntan ¿Qué significa un tatuaje? No Está todo bien Es así Hay que hacerse cargo Pusimos un nombre Medio extraño Sí, aparte El nombre este Es medio extraño Aparte, sí Entonces hay que explicarlo ¿Pero molesta? No, no Está todo bien No cansa No, viste Con los tatuajes Es medio insoportable ¿Qué significa eso? Bueno, a mí Granados No, no Que me acuerdo Que tiene una palta Como que no se puede Ni explicar, digamos Pero se me ocurría Que por ahí Por una banda Es como insoportable Preguntar Aparte una banda De tantos años Que sigan preguntando ¿Qué significa el nombre? Así que No es la pregunta La que quiero hacer ¿Qué significa? Si no querías saber Si era insoportable o no Que te pregunten tanto Sobre No, no No, está todo bien ¿Algún policía Te preguntó una vez Como, che ¿Qué onda el nombre de la banda? El otro día conocí Fue tremendo Como el jefe De la policía motorizada De Buenos Aires Ah, hermoso ¡Qué buen encuentro! Y además me lo anticiparon En ese momento Va a venir acá Va a pasar Dije ¿Qué hacemos acá? Y nada Bueno, se reía Está bien Está bien Che, hermano Desde que crearon la banda Murieron Murieron 10 No, estuvo todo bien Un personaje Pero, sí Bueno, la anécdota Tiene que ver con unos subtítulos ¿No? Que aparecieron unos subtítulos En un lugar Claro, sí Había una idea De poner un nombre Que sea eso Como una frase Sacada de contexto Que no parezca un nombre De banda Esa era idea La teníamos antes Y después, sí Medio de reojo En una película Que estaba ahí La tele prendida Vimos la línea de diálogo Que decía Él mató a un policía motorizado Nos gustó Y sobre todo En ese momento En La Plata No había policía motorizado Entonces era todavía Más extraño El nombre Parecía Queríamos hacer un poco Tributo al cine de acción Así, ochentas, noventas Que suene a eso A película Y eso Eso también era importante No era común El policía motorizado Todavía era más extranjero Todo Y aparte me parece Que cuando uno piensa El nombre de la banda No sabe todo lo que Después va a pasar Con esa banda Porque por ahí En el momento Que nombre le ponemos No pensás que después Un día por ahí Va a estar en Morterix Aclarando de Querer matar a la policía Y la verdad no sea Y también mucho Lo interpreta como algo Violento No estético Entonces Después Ven que las canciones Son todas de amor De letras banales A tu abuela no le debe Haber gustado el nombre Eso seguro Viste Siempre hay alguien Que viene y te dice Che Santi Ese nombre Sí O alguien que te lo diga Así Seriamente En algún momento Obvio Seguro que sí Sí No me acuerdo Puede ser Seguro Muchos lo celebran La mayoría lo celebran Obvio Con respecto a esa cosa De apareció un subtítulo Quedó esto que el otro A veces hablamos de Bandas que hoy en día Graban en sus casas Un disco Y sacan el disco No sé Hablamos No sé Hemos hablado mucho De Perras on the Beach Que tienen Un dialecto Que parece que no está Re contra re mega Pensado para la industria O que sacan un disco Que lo grabaron en su casa Y les va increíble El mató Empezó con esa Entre comillas Desproligidado Con ese lance Como además Saquemos los temas Porque tiene algo de punk El mató Digamos Empezó con esa lógica De El shortcito Que es del Chelsea El que usaba siempre No sé si lo seguís usando Me subo con el short Del Chelsea Me entendés Como de De no una imagen Re contra re mega Pensada De producto Empezó con esa lógica Un poco El mató O la lógica era Esa desproligidad No, no, no Empezó Sí, es así Es como decís vos Empezó Y creo que continúa Un poco así también Pero Digamos Por lo menos en la esencia De hacer lo que Queríamos hacer Y con la urgencia De siempre De no estar No sé Yo aprendí algo Que es Que las cosas Hay que hacerlas Aunque no No estén dadas Las condiciones En su ideal Digamos Porque si no Eso es como Se transforma en un peso En algo que te empieza a trabar Y aprendí A escuchar Otros artistas Y ver bandas Que notaban Esa desproligidad Esa cosa Amateur Pero con una Energía Una No sé Una pasión Un sentimiento Que después De todo Es lo más importante Buenísimo Si están todas las cosas Todo perfecto El sentimiento Y esto Y lo otro Y la parte técnica Y todo Todo junto Pero Si tiene que faltar algo Lo que no tiene que faltar Es esa parte Y eso es inspirador Entonces Con nuestras limitaciones Empezamos a Recorrer este camino Y a tener en cuenta eso Que era lo importante Hacer las cosas Hacer canciones Con los recursos Que uno tenía a mano Y así Fueron sucediendo Las cosas Y sucedieron bien Por lo menos Para nuestros parámetros Creo que está bien Y está mal Hermoso Qué lindo El nuevo video Del tesoro Gracias Muy lindo Es una cosa hermosa Qué incidencia tenés vos En todo eso Yo trato de estar en todo Eso no Esas obsesiones No puedo Dejarlas Quiero estar en todo Me divierte además Y sí Pensamos el guión Con los chicos Con Willy y Manu Y después Se lo mostramos A los directores Al Roto Y Facu Y ellos son unos capos Después la magia Está ahí En hacerlo Como hablamos Hace un rato Hablando un poco Con Santi Motorizado Que nos explica Cómo arman Toda esta magia Que después nosotros Consumimos Con muchas ganas Se te ve una persona Encantadora Yo no te conocía Es encantador Es para pasar Navidad contigo Entre JP Y Santi Motorizado No sé a quien abrazar Primero JP es nuestro osito Es un oso que tenemos acá Ahora te lo hago Es la persona más suave Que viste en toda tu vida Lo dejamos sin campera Porque tenía campera verde Y se mezclaba con el croma Ahora vamos a ver Cómo podemos resolver ese tema Mientras tanto Quiero aprovechar un segundo Para decirles algo A todos los que están copados Con esta nota Y a todos los que les gusta El mató un policía motorizado 16, 17 y 18 de mayo Van a estar tocando en vivo Acá mismo Desde donde estamos transmitiendo En el Teatro Vorterix Esta nota va a continuar Ustedes pueden sumarse En el 11 40 41 96 60 Y ahora entonces Carre mil besos a Santi Me encanta tu música Es así como muy tierna Muy para todo Me encanta escucharlos al palo Tiene unas canciones hermosas Que no tienen nada que ver Con el nombre obviamente Hermosa banda Saludos Bueno decimos que Es una persona muy tierna Santi Así que decir que esos temas Son tiernos Debe hablar de que Mucho de lo que escuchamos Sale de él Entonces La verdad que Pobre Santi No lo puedo entrevistar Sin decirle que lo quiero Abrazar y es tierno O sea ¿Te pasa mucho O es acá sobre todo? Es conmigo Pasa No es muy gracioso Ver en vivo a el matón Es muy gracioso Prestar atención A los gritos del público Yo he escuchado desde un Quiero jugar un FIFA Con vos Santi Me encanta Escuché una vuelta Así como un grito Al aire ¿Sos bueno en el FIFA O es solamente un rumor Que se instala A raíz de Justamente la intención Futbolera que hay en el matón? Ah soy bueno Soy bueno en el Pro Evolution Soccer Que es más difícil y mejor Eso me lastima Santi Eso te juro No quiero entrar en la grieta Así que si estoy bueno en eso Lo otro seguro O sea ¿Sos FIFA o Pro Evolution Soccer? En la vida Para mí Para mí la idiotez está con el Pro Evolution Todo el punto O sea Está siendo idiota La invitada No, no, no Hablo como Hablo como conceptualmente No para con Santi Pero es una grieta Es peor que Cristina Mauricio Pero por qué ¿Cuál es la diferencia De tu entender No, bueno Pro Evolution Soccer Es un simulador de fútbol Le amo Y el otro es un jueguito Un jueguito de fútbol ¡Oh! Es que para mí es todo lo contrario Ponce ¿Qué dice? Para mí No, me caía re bien Esto se cierra en mi línea Además una cosa Una cosa FIFA es la FIFA Avalanche Todo eso También O sea Antisistema Infantino Todo eso Votas con los japoneses Claro Los coreanos Que pierden siempre Porque en las ventas Gana FIFA Yo creo que soy Pro Evolution Soccer Vamos En mi vida Siempre te pones del lado En 8 segundos Santi tiene una posición Tomá lo milita Y tiene una remera Es como Santi ¿Dónde compraste la remera? Pro Evolution Soccer Pro Evolution Al dice Pro Evolution Soccer ¿Qué equipo elegís? Bueno No sé Ahora Hace mucho Yo no juego Pero En una época Usaba el Manchester City Pero dependen también Las competencias ¿No? Cuando es Una competencia Donde Vale elegir cualquiera Hay que Depende de eso Hay muchas cosas Después Con selecciones Juega con Nigeria Mucho ¿Te pasó de juntarte Con algún fan? Como decían acá Che me quiero jugar Un FIFA con vos Ya que No sabían que vos sos Team Pro Evolution Soccer Pero Me quiero jugar Un Pro Evolution Soccer Con vos No llegaba nunca Tienen que gritar eso La próxima vez Que quieran jugar Con Santi algo ¿Te ha pasado de juntarte Con alguno? Yo Por ahí Yo como vengo De las redes sociales En la red social Pasa mucho Porque siempre Te mandas mensajes Hablas Y terminas como Hasta conociendo Gente que no conoces Y me pasó De ir asados Con gente que no conozco A cumpleaños De gente que no conozco Pero bueno Que me siguen Por algún lado ¿Te pasó de conectar Con alguien Porque te seguía Y dijiste Bueno vamos a darle El gusto a esta persona De jugar Ahora que justo Me preguntaste Me acuerdo de jugar Al Pro Evolution Soccer En Córdoba Una vez me llevaron Después de tocar Fuimos como una especie De fiesta casera De un montón de gente Que no conocía Y cuando llegué Tenían todo preparado El sillón Todo Era una trampa Solamente para jugar a eso Y nada Todo bien Gané Gané Ganaste Un aplauso Por esa victoria En Córdoba Del Pro Evolution Soccer Nos encantaría La verdad Seguir hablando Hasta la una Pero no podemos ¿No? Y con Santi Ganás hablar Una tristeza Largo y tendido Largo y tendido Gimnasia bien Va a jugar con argentinos Estoy diciendo bien Sí, sí Para el cuarto de final De la Copa De la Superliga Sí, bien, bien Le ganó a Defensa Que es su campeón Del local y visitante No lo puede creer nadie No lo puede creer yo Los jugadores La hinchada Nadie Vamos a ver cuánto dura ¿Le diste el dibujo Que hiciste a Gorocito eso? A Troglio A Troglio, perdón A Troglio No, no Se lo prometí a la hija Que nos hicimos muy amigos De la hija Ah, ¿conocés? Sí Nos hicimos Uno de mis amigos Hizo muy amigo De la hija De Pedro Ella organizó un asado Ahí lo conocimos a él Es muy amorosa La hija Sí, la hija es una genia La conocí en el sur Camila Y Pedro también Divino Toda la familia Unos genios Pero le prometí el dibujo Y todavía no se lo di Muy lindo Y perdón Perdón que pregunte esto Pero me lo tengo que sacar de encima La foto con Iniesta ¿Cómo hiciste para ver Atrás de ¿Tenés atrás a Iniesta? Acá adelante tenía La peladita Iniesta Ah, tenés adelante La peladita Iniesta Viste un partido Atrás de Andrés ¿Cómo surgió eso? No, eso fue cuando fui a Barcelona A empezar esto con Amaya Ella es re famosa ya Entonces ¿Me quieren como productor? Póngame atrás de Iniesta Claro Quiero conocí Iniesta Messi Amaya te ven Muy bien Hacer una alianza con Messi Para tu próximo tema Un fit Con Messi Ella consiguió ahí Los palcos Ah, ¿en serio? Los palcos super VIP Ahí del Barcelona Mirá que genia Y fuimos ahí Estaban ahí Estaban todos La foto con Messi La tuviste Esa no sé si la vi Bueno, terminó el partido Y vino como el secretario Messi Y dijo Ahora vamos a conocer a Messi Aguanten acá Yo estaba Acontecido Y después vino Y dijo No, no Saben que se tuvo que ir de urgencia No Y después Chequeé a ver si la verdad Viste Me dijo Gambetea duerme Gambetea Bueno, si no tenemos un amigo Que hay una rotonda Que no sé qué Que después sale Messi Que por ahí lo podés encontrar No, bueno No, después chequeé Y justo se había ido Fue la verdad Se fue como a un nutricionista En Italia En un avión privado Una cosa Increíble ¿Puedo hacerle dos preguntas A Santi antes de que se vaya? Sí La primera es No les doy muchas opciones chicos La primera es Se vienen estos shows En Vorterix Entiendo que antes Vas a estar tocando En Córdoba Sí 10 de mayo en Córdoba Después se viene 16, 17 y 18 de mayo Acá en el Teatro Vorterix Después se viene México Después New York Y qué Después el cielo ¿Dónde tocas? No entiendo Porque ¿Cómo sigue esto? Esta gira del matón Policía motorizado Tokio Nos encantaría tocar en Japón Es un lugar donde Han tocado un montón De bandas argentinas No es tan imposible Eléjate Quiero llegar y cantar eso Lo traducían Pero No, no Estamos contentos Volvemos a México Y Hacemos una gira Por ahí Ahora vamos Esta semana vamos a confirmar Bien las fechas ¿Todo esto termina en un disco nuevo? Te lo pregunto más frontalmente Sí No, no sé Sí Están las canciones Están las canciones Todavía no está el plan De empezar a desarrollarlo Juntarnos a Hacer la previa Que es la maqueta La preproducción Todo eso Cuando esté eso Después iremos al estudio A grabar Las canciones están Y falta esa parte Tuvimos un montón Para hacer la anterior Y Y también Lo seguimos disfrutando Un poco Dame la mano Para la siguiente pregunta ¿Todo es un tipo feliz? ¿Estás contento Con lo que Lo que te pasa? Sí, sí Bastante feliz Qué incómodo Sofí Navarra Desde la mano Sí, Sofí ¿Qué sabe Si le tiene un trauma Con las manos? Bueno Qué sé yo Señora Ahora me hicieron sentir Por el ojete No, estoy muy bien No, Sofí Te queremos un montón acá Tenemos un audio Para cerrar esta hermosa nota No sin antes No, sí Sí, sí, sí Antes que nada El audio Hola Sandy Hola Habla Solo quería que Que tus oídos me escuchen Decirte gracias Aunque tú No pueda Mensurar La infinidad de cosas Por las que te estoy agradeciendo De corazón Te mando un abrazo a vos Y a todos los integrantes De la banda Qué lindo Gracias Hermoso Si yo no hubiera hecho La pregunta anterior Esto quedaba medio Era mucho Está llorando Hermoso audio Tenemos un Santi Motorizado Llorando Sí Pero podés llorar Porque le hicimos sacar Contamos cómo fue la situación Sí Él vino con una campera verde Del mismo color del croma Ustedes ven por ejemplo Ahora atrás de Santi Hay un video Y ese video está porque atrás Hay un croma Viene Christian Ritor Ahí está Que es como un policía motorizado No sé cómo está Santi Lo va a matar ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? Le dijo por favor te pido Igual fue Ponce Si te podés quitar la campera Bueno Para arreglar un poco la situación Tenemos una campera Para regalarle a Santi Que justamente la conoce La campera de Generación Perdida Sí Resiste croma Resiste croma En este momento Te estás transformando Parte de la loje Gracias a Harvey & Willis Como siempre Este es el regalo Que tenemos para darte a vos ¿Serio? De verdad De verdad Sos parte de Generación Perdida Cuando recibís esta campera De Harvey & Willis Que es justamente como verás Dices Generación Perdida Atrás En el bolsillo de adentro Vas a poder encontrar un FIFA Para que te reeduques No, no No, no Hay que seguir esta charla de FIFA Porque Es eterna ¿Cómo se llama? Que te gusta vos Pro Evolution Soccer Era Pro Evolution Soccer Era mejor claramente No había discusión Yo también en un momento Fui del Pro Evolution Se emparejó Ah Ah Hasta que La pregunta del FIFA Pro Evolution Soccer Se emparejó Se emparejó De verdad Y bueno Ahí la discusión ya es más De sentimientos De no abandonar Claro Mirá que infiel que somos Después el FIFA fue realista El Pro Evolution Fue más un fichín Y cada uno eligió Como conclusión entonces Para hacer la nota El FIFA es para Giles Y el Pro Evolution Soccer Es para gente que entiende Nos quedamos con un titular Después de la nota Con Santi Motorizado ¿Es sobre la gira? ¿Es sobre el nuevo disco? ¿Es musical? No Es sobre el Pro Evolution Soccer Exactamente Santi Te agradecemos mucho Por esta nota Gracias a ustedes La pasamos bien Gracias por la campera De nada bro Por tantas alegrías Que nos diste Nosotros te la devolvamos Un lujo Un lujo que tengas esa campera Nos despedimos entonces Con otro temita De El Mató Llamado La Noche Eterna Ah para llorar Y ya venimos Hoy 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 Hoy